Aquí están, vamos a ver. Bien, 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 bien. Que no le salga mucho. No salga tanto, no necesita arriesgarse. Mantenga la línea. ¿Qué lees? 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 Cambia de lado, cambia de lado. Juega para el otro lado. El del 50 por encima. Por encima, por encima. Ya, salió, salió. Lo sacaron, lo sacaron. Avanza, avanza, avanza. Listo, ya, 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 ya. Avanza por este lado. Listo, ya. Terminó, terminó, acabó.